Sírveme un trago. Sí, señora. Permiso, mi dueña. Y aparte de la visita de Meléndez, ¿qué otra novedad hubo en la hacienda? Por aquí estuvo la señorita Maricela hace un rato, doña. Sigue estando. ¿Maricela? ¿A qué vino? ¿Dónde está? No, pues, no sabemos. La vimos entrar, pero no salir. ¿Quién sabe dónde se metió? De pronto salió por una de las ventanas del fondo la muchachita. Venga, cuidado, doña. Revise bien. No, ella dice que se pierda algo de la casa y nos echen la culpa a nosotros. Sí, ella es bien mañosa. ¿Qué les pasa? ¿Ustedes se volvieron locos? Aquí los únicos mañosos son ustedes. Así que se me largan de aquí antes de que los agarre patadas. Váyanse. Después hablamos. Qué raro. Maricela salió de la jefatura muy apurada y vino para acá, pero, 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 ¿a qué? ¿Y dónde está? Debe estar en el sótano. ¿En el sótano? Sí, yo le dije que viniera. Gonzalo y los muchachos están hace horas sin comer y el que está enfermo necesita alimentarse. ¿Cómo se te ocurre, Eustaquia? Y si no guardes la garra, ¿qué creen que le hubiera pasado? Ya no te preocupes tanto, mi amor. Maricela no es ninguna tonta. Tengo que reconocer que lleva mis genes. Las Guaymara no nos dejamos atrapar tan fácilmente. Espero que todavía esté en el sótano. Ay, vieja.